Hola estimados usuarios, el día de hoy les traemos un excelente canal para aquellos fanáticos de los autos Se trata del canal Motores TV, un canal totalmente en español Y la peculiaridad de este canal es que es un canal en vivo O sea, todo el tiempo está corriendo con noticias y exhibiciones del mundo automotriz De vehículos en Europa, de vehículos en Estados Unidos, de vehículos en Asia En fin, contenido a montón de todo lo referente al mundo a motor Hay mucho contenido de América Latina, también hay contenidos y reviews de España Así como de otros países, pero todo siempre en el idioma español Este canal es muy bueno, sobre todo porque siempre está corriendo Así que si ustedes quieren ver, nada más lo dejan ahí y lo pueden dejar horas y horas corriendo y no se aburrirán Si les gusta lo que es el mundo a motor y de los vehículos como tal Importante que tengan en cuenta que este canal se añade oficialmente del Channel Store de Roku Y por tanto van a necesitar una DNS para poder agregarlo Y esto es sumamente importante y lo repetimos a cada rato Mucha gente nos cuestiona el tema del ADNS ¿Por qué Roku ya se lanzó oficialmente en América Latina? Si, en efecto se lanzó a América Latina Sin embargo, mucho del contenido que ustedes ven que nosotros les presentamos Desafortunadamente solamente está disponible para la región de Estados Unidos Así que necesitan tener un ADNS y haber activado su Roku siguiendo nuestra guía de activación Para que puedan disfrutar de todo este contenido Ya que en la región de América Latina no está disponible Esto es sumamente importante Ténganlo siempre en cuenta Mucho del contenido que nosotros les enseñamos es porque nuestro Roku está definido como la región de Estados Unidos A pesar que estamos en Panamá Y esto lo logramos gracias a la guía de activación Que está disponible en nuestra página web Y a la cual pueden accesar en las tarjetas de este video O también en la descripción Así que bueno, para aquellos que buscan pasiones a motores y vehículos y demás No olviden agregar este canal Motores TV Disponible oficialmente en el Channel Store oficial de Roku No se añade con código, se añade en el Channel Store poniendo Motores TV y debe aparecer No olviden suscribirse a nuestra página de YouTube Estamos bajo BLEIMPORPANAMÁ Pueden seguirnos también en nuestra página oficial BLEIMPORPANAMÁ También estamos en Facebook.com diagonal Roku Panamá Y en Twitter bajo BLEIMPORPANAMÁ Esperemos que esto haya sido de su grado Tratamos de hacer videos nuevos todas las semanas Pero a veces no nos alcanza el tiempo Así que no lo olviden Suscríbanse a nuestro canal Pongan sus comentarios y con gusto Les responderemos lo antes posible Muchas gracias por seguirnos Esperamos que tengan un excelente día Y hasta luego Pongan suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina